Muy buenas y bienvenidos a un nuevo juego en Scratch. Hoy vamos a crear el juego de cortar la fruta estilo Scratch. El juego consiste en tratar de tocar la fruta con nuestros dedos o con el ratón según donde estemos jugando y al tocarla la cortamos y sumamos un punto. Además en el juego tenemos un rival, el gato de Scratch, que se está paseando por el juego intentando quitarte la fruta. Cada vez que el gato toca una fruta consigue tres puntos. El primero en llegar a los 50 puntos gana. Vamos a programar todo esto en Scratch. Comenzamos creando el cuchillo. Para crearlo voy a usar una imagen que tengo en mi ordenador. Para ello pulsamos en añadir objeto y elegimos la primera opción. Buscamos la imagen en nuestro ordenador y la abrimos. Esta imagen la dejaré en la descripción del vídeo para que la podáis usar aunque podéis usar otra. La renombramos como cuchillo y el tamaño que le vamos a dar será 20. El código que le vamos a hacer es muy simple, será el siguiente. Al hacer clip en la bandera verde vamos a mostrar. Ahora un por siempre. Y para terminar vamos a ir donde está el puntero de ratón. Así de fácil, con esto conseguimos que donde esté mi dedo o el puntero de ratón, esté el cuchillo de cortar la fruta. Ya tenemos el primer objeto. Ahora vamos a construir la fruta que nos dará los puntos. Para construir la fruta vamos a utilizar la galería de Scratch para conseguir las imágenes. Vamos a construir cuatro tipos de frutas, aunque todas tendrán casi el mismo código. Empezamos construyendo una banana. Vamos a la galería y buscamos las bananas. La renombramos como banana y le damos 70 de tamaño. Genial, vamos ahora a construir el movimiento de las bananas. Básicamente todas las frutas se mueven de forma aleatoria, pero cuando toquen el borde rebotan. Si tocan al cuchillo o al gato desaparecen y vuelven a aparecer al cabo de tres segundos. Empezamos con el código del movimiento. Es muy fácil, veréis, lo pongo entero y lo explico. Al hacer clip en la bandera verde vamos a empezar desde cualquier punto de la parte de arriba de la pantalla. Como veis la coordenada de Y es igual a 200, por lo que está arriba. Ahora entramos en un por siempre y se va a mover con una velocidad de siete pasos. Esta es la velocidad a la que se mueve la fruta. Así que si queréis que se mueva más lenta o más rápida cambiar este valor. Luego utilizo una condición de sí. Está tocando el borde. Giramos entre un número aleatorio de 1 a 180 grados. Para terminar cuando toque un borde rebota. Esa instrucción es de color azul de movimiento. La tenemos por aquí. Las demás instrucciones las hemos utilizado cientos de veces en tutoriales anteriores, por lo que son muy fáciles de aplicar. Si probamos el juego tenemos que por un lado el cuchillo sigue el ratón donde yo vaya y que la fruta se mueve de forma aleatoria por la pantalla empezando siempre desde la parte más alta. Y al tocar un borde rebota. Seguimos. Ahora para crear la siguiente parte tenemos que crear un disfraz a la banana para que cuando el cuchillo la toque se corte, por lo que vamos a disfraces y vamos a duplicar el que tenemos. Para crear el corte yo voy a hacerlo muy sencillo. Con el borrador voy a realizar un corte por la mitad. Voy a utilizar el grosor de 10. Asimismo. Ahora volvemos al código y vamos a crear una nueva línea que nos contabilice los puntos cada vez que el cuchillo la toque. Empezamos por un arracer clip en la bandera verde. Vamos a cambiar a disfraz 1. Y también vamos a usar la función de mostrar. Ahora usamos un por siempre y un bloque sí entonces. Para la condición del sí la construiremos de la siguiente forma. Vamos a operadores. Y utilizamos este que dice y que sirve para que si se dan las dos condiciones entonces entramos en el bloque sí entonces. Las condiciones serán nos vamos a sensores y una es ratón presionado. Y la otra será tocando cuchillo. Perfecto. Si se dan estas dos condiciones vamos a entrar en el sí y lo primero que vamos a poner será que haga un sonido. Utilizamos el que viene por defecto, por ejemplo. Luego vamos a crear la variable puntos. Y vamos a sumar un punto. Luego cambiamos de disfraz. El disfraz del corte. Y esperamos 0,2 segundos. Después se esconderá. Esto quiere decir que cuando la banana sea cortada se esconde al pasar 0,2 segundos. Después esperamos 3 segundos. Después cambiamos a disfraz 1. Y la volvemos a mostrar. Volvemos a la parte de arriba de la pantalla utilizando la misma obstrucción con la que pensamos el código de la banana. Y listo. No se olvide iniciar la variable puntos al empezar el juego. Es decir, después de al hacer clip en la bandera. Perfecto. Con esto ya tenemos la primera fruta lista. Si jugamos al juego vemos que la banana empieza en la parte de arriba y la podemos cortar. Al cortarla espera 3 segundos y vuelve a salir. Seguimos. El siguiente paso será crear el gato que se va a pasear por la pantalla intentando capturar la fruta. Para crear nuestro gato vamos a añadir el gato que se encuentra en la galería de Scratch. Y vamos a ponerle de nombre gato1 y un tamaño de 150. El código que vamos a utilizar será el siguiente. Lo podéis copiar, es muy fácil. Comienza situando el gato en estas coordenadas. Y va a moverlo a estas otras coordenadas según una velocidad aleatoria entre 6 y 9. Luego se va a esconder. Es decir, va a desplazarse de la derecha hacia la izquierda y al llegar se esconde. Como yo quiero que al llegar a la izquierda haga el mismo recorrido pero de vuelta, voy a crear otro gato que haga el recorrido a la inversa. Pero antes de hacerlo voy a crear un mensaje que se llame gato2, que será el que recibirá el segundo gato para que empiece a moverse. Ahora voy a duplicar el objeto gato1 y lo renombro como gato2. También hay que cambiar la dirección de los disfraces del gato2 para que miren hacia la izquierda ya que se mueven en esa dirección. Para ello entramos en disfraces y le damos la vuelta a los disfraces utilizando este botón. Respecto al código utilizamos el siguiente. El gato2 se activa al recibir su mensaje. Lo primero que hace es mostrarse. Y ahora utilizamos un código muy similar al del gato1 pero el movimiento empieza desde la derecha y termina en la izquierda. Así que fijaros en estos valores y copiarlos. Al llegar al final de su destino se oculta y envía el mensaje gato1 para que el gato1 empiece de nuevo su trayecto. Vamos ahora al gato1 y vamos a utilizar este código cuando reciba el mensaje gato1 que le manda el gato2, es decir, repetimos el código de antes. De esta forma ambos gatos se van intercambiando al llegar al final de su destino uno activa al otro. Para hacer un poco más real el movimiento del gato voy a simular que esté andando. Simplemente ponemos este código al hacer clip en la bandera verde por siempre utiliza el siguiente disfraz esperando 0,4 segundos. El código del gato2 para andar es casi igual pero comienza con un esconder. Y listo ya tenemos el movimiento del gato. Ahora queda realizar la parte del código que nos diga cuando los gatos atrapan las frutas. Para realizar esta parte tenemos que ir a las frutas así que vamos a nuestra banana y os muestro directamente el código que tenemos que utilizar. Para empezar hemos creado una variable llamada gato que cuenta las veces que el gato toca una fruta. Luego por siempre si la fruta está tocando al gato1 o al gato2, recordad esta instrucción verde está en operadores, esta de aquí, entonces se esconde y suma 3 puntos al gato. Espera 3 segundos antes de volver a salir y sale desde cualquier parte de arriba del todo de la pantalla. Con esto terminamos este contador de puntos del gato. Ya podemos probar lo que llevamos del juego. Funciona todo perfectamente aunque solo tengamos una fruta. Si cortamos la fruta sumamos un punto. Si la toca el gato suma 3. Y perfecto, ahora nos queda crear un game over y duplicar las frutas. Para crear un game over ya lo expliqué en otros vídeos. Vamos a hacerlo desde el objeto cuchillo con el siguiente código. Al hacer clip en la bandera verde, por siempre si los puntos son mayor de 49 vamos a enviar un mensaje que se llame ganas. Pero si los puntos del gato son mayor de 49 enviaré un mensaje que se llame gana gato. Y además tenemos que si este objeto recibe ganas o gana gato se esconde. Estas dos pequeñas líneas las tenemos que copiar en la banana y en los dos gatos, ya que cuando salta el game over hay que ocultar todos los objetos del juego. Vamos a terminar el game over mostrando un mensaje de ganador o perdedor. Añadimos un nuevo objeto. El gato que está volando está bien. Vamos a ponerlo a 300 de tamaño. Y le voy a añadir unas letras en la cabeza que diga gana gato. Este gato tendrá un código muy sencillo. Al empezar el juego se va a esconder y al recibir gana gato se va a mostrar y va a detener el juego. Hacemos lo mismo pero creando un mensaje ganador. Por ejemplo yo he utilizado este bicho de la galería de Scratch con el mensaje de has ganado. El código es igual al del gato volador pero se activa al recibir el mensaje ganas. Por último creamos las otras frutas que nos faltan. Para ello vamos a duplicar el objeto banana y a cambiar su disfraz. Para ello hacemos derecho de ratón en el objeto si estamos en el PC o una pulsación larga en tablet y duplicamos el objeto. Por ejemplo si vamos a construir la manzana la renombramos como manzana y ahora vamos a los disfraces y añadimos un nuevo disfraz desde la galería de Scratch que sea una manzana. Borramos las bananas de este objeto y ahora creamos un nuevo disfraz con la banana cortada igual que hemos hecho con la banana. Para terminar entramos en el código y solo cambiamos el disfraz en las pestañas correspondientes. Recordar comienza con el disfraz 1 y cuando se corta pasa al 2. Perfecto, repetimos lo que acabamos de hacer con la manzana con el resto de frutas. Yo por ejemplo tengo un melón y una naranja y ya tendríamos nuestro juego completo. Espero que te haya gustado el juego, recordar que este juego es de nivel intermedio alto por lo que si tienes dudas sobre el código o cualquier otra cosa del vídeo puedes ver los vídeos anteriores donde lo explico todo paso a paso o deja tu comentario en el vídeo y te lo resolveré lo antes posible. Y ahora te hago una pregunta, ¿sabrías mejorar este juego? ¿Sabes cómo hacer que el gato atrape más fruta o sea más difícil de ganar? Si lo sabes déjalo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre, sed felices.